Wander BMX La más completa y avanzada línea de lubricantes para tu moto Mineral, semisintético y 100% sintético Exigí lo mejor para tu moto Exigí Wander BMX Bueno amigos, amigas Muy pero muy buenas motos Hemos llegado al 2015 Y estamos en un lugar para nosotros Que por primera vez vamos a visitar Para traer el Enduro Extremo Estamos en Playas Doradas Muy cerquita de Sierra Grande En la provincia de Río Negro Y hoy nos trae acá una carrera Que en el mes de febrero se hace Y que es quien organiza el campeonato Y esta vez arranca Pero no para el campeonato Sino una fecha especial El Enduro Extremo Aquí en Playas Doradas Un lugar precioso Unas playas alucinantes Ustedes ya lo van a ver Realmente amplísimas Y bueno, digno para venir a veranear Así que lo recomendamos Vamos a comenzar ahora el programa Con imágenes Hay 10 categorías No te vamos a mostrar todas Porque no caben el programa Pero, pero Vamos a ver seguramente Las 6 o 7 principales Por lo menos Principales en el sentido De cantidad de pilotos Arrancamos el programa Estuvimos en nota Con Aníbal Paz Que es el organizador Estuvimos con el intendente También de Sierra Grande Estuvimos con personalidades Con gente Con pilotos Y todo esto Lo vas a ver En un programa especial Desde Playas Doradas En la provincia De Río Negro ¡Agracamos! Crossword Crossword agradece Las siguientes empresas Honda Motor Argentina Maxi Hogar Beta Motor Argentina Usin Motos RPM Cross LMX Graphics Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi Una flecha me clavaste Con amor Un embrujo fue Y cayendo entre tus redes Desperte Ahora tú eres mi vida Desde que te vi Una flecha me clavaste Con amor Un embrujo fue Y bueno Amanece en Playas Doradas Amanece el Enduro Amanece el 2015 Arrancamos con el programa El primer programa Que vamos a hacer Este año En febrero Amanece Crossword ¿Te hicieron trabajar mucho? Algo ¿Cómo andamos López? ¿Cómo andas? Todo bien Acá incursionando Con este amigo Cáceres Así que me invitó Así que bueno Acá estamos Presente En una fecha más Del Enduro Bueno ¿Cómo va el negocio? Bien Bien La verdad que bien No me puedo quejar Estoy con lo que es todo radical Así que bueno Por ahora Tranquilo Bien Viniendo siempre a las carreras Cabezón Nos vemos Dale Un abrazo Ahora vamos con la categoría 200 nacionales Lo corto Estamos en las playas Estamos en las playas De playa dorada Viste Viste para que ustedes Y se llama Enduro verano No del verano Ya le avisaron Que no podía poner Enduro del verano Sino que Enduro verano Que pertenece A Si bien esta no fue puntual Para el campeonato Pertenece al campeonato Enduro extremo Que organiza Germán Aníbal Paz Hola Luisito Como te va Me olvidé saludarte Porque estabas Preparando el mate Gracias Buenas noches Amigos Si vamos como Calentando la arena Del Atlántico Con las motos Y gran cantidad De categorías Se hicieron presentes En esta fecha especial De la gente Del Enduro extremo Estamos viendo Una categoría Con motos nacionales 110 centímetros cúbicos Y hasta 200 centímetros cúbicos Realmente El circuito Medía aproximadamente Aproximadamente 6 minutos la vuelta O sea que lo hacía Muy atractivo Porque Aparte había lugares Que vos te ponías Arriba y veías Casi todo el circuito Estaba muy divertido La gente La pasó muy bien Y los pilotos Si bien No era largo Era extenuante Porque Claro No es lo mismo Manejar en arena Vamos con notas Que estuvimos Aníbal Paz El organizador De este evento Son 10 categorías En total Para disfrutar Carrera toda la tarde Bueno Aníbal ¿Qué se viene En el calendario De acá Para el año 2015 Es un campeonato Que hacés vos Aquí en esta zona Bueno mirá Nos estamos preparando Muy pero muy bien Si bien esta es una fecha Solamente de verano Contamos para Seguir trabajando Como te contaba Para un 2016 De verano Que esto vaya creciendo Más lo que es Playas Doradas Estas playas tan bonitas Que la gente Que venga a conocer Es espectacular Y lo que es Lo que nos estamos preparando Muy bien Para marzo Arrancar el campeonato Anual El Enduro Extremo Que así lo denominamos Donde Probamos todo tipo De terreno Vamos a estar En todas las provincias De Río Negro Y vamos a contar Con muchísimos pilotos Terminamos el año pasado Con 110 pilotos El Enduro Extremo Así que este año Contamos que Quiero llegar a pensar Que lleguemos A las 200 motos Quiero implementar Circuitos nuevos Algo todo nuevo Para este año Donde el piloto Se encuentre con algo diferente Con obstáculos Con los tambores Como lo hicimos El año pasado Que pasen por tambores Troncos Lo tradicional El prime Que le llamamos Para que vea Todo el espectáculo La gente Y bueno Renovar un poco Poco más este año Para poder Seguir avanzando ¿A quién querés agradecer? Bueno Quiero agradecerle Para la gente De la Municipalidad De Sierra Grande A Renzo A Mario Zúniga Que es el Secretario De Deporte Que siempre nos estuvo Apoyando Durante todo el año pasado Esto es parte Del fruto De lo que fue El año pasado Para arrancar este año Así que agradecimiento A ellos A Roxana Fernández También del gobierno Agradecerle también A ella Y bueno Y por supuesto A todas nuestras firmas Comerciales Que siempre Nos están apoyando Y toda la gente Que nos acompaña Para lograr este objetivo Muchas gracias Aníbal Les voy a dar La clasificación final 110 nacionales El ganador fue Iván Segovia Segundo lugar Para Echegoy Tercero para Tripailao Y en 200 centímetros Cúbicos nacionales El ganador fue Franco Aguirre Que lo veíamos En una nota Al principio del bloque Seguido de Echegoy Y luego En tercer lugar Final de las nacionales Nos vamos A las motos Internacionales Bueno ¿Close 4 Gracias por ver el video